La obra ha sido reactivada hace ya aproximadamente 15 días donde se pudo regularizar de cierta forma la parte administrativa recordamos que este era un concurso que se había gestado en el gobierno anterior y bueno, que tuvo algunos inconvenientes administrativos de parte del artista que estaba llevando la obra y de la administración pública faltó documentación, la cosa es que el trámite se había atrasado por suerte pudimos regularizar esa situación y hace aproximadamente 15 días el artista recibió parte del pago que le está faltando para que continúe la obra y la obra pudo reactivarse, por supuesto con una mano importante que le estamos dando desde aquí de la Secretaría porque es el interés de nuestro intendente y el nuestro y un compromiso moral terminar ese monumento es un compromiso también con los antiguos pobladores con la Comisión de Antiguos Pobladores y tratar de llegar a inaugurarlo el 12 de octubre Precisamente esta obra simboliza lo que tiene que ver con la cultura de Ushuaia Sí, es el monumento a los antiguos pobladores yo he podido ver la maqueta que ha hecho el artista que es Antonino Pilelo y la verdad que es un monumento muy lindo, está muy bueno representa, como bien decías vos, a la cultura del lugar pero sobre todo a los antiguos pobladores, a los pueblos originarios la verdad que está muy bueno está muy bueno y esperamos poder llegar al 12 de octubre ya con el monumento inaugurado Entonces espera la finalización para esa fecha aproximadamente Sí, sí, todo depende de cómo se desarrolle la obra le recordamos a la audiencia que esta obra depende pura y exclusivamente del artista salvado los trámites administrativos depende de él, de sus tiempos pero sí, nosotros estamos dando una mano importante para poder llegar a terminarlo para esa fecha También queremos consultarles sobre lo que fue la presentación del concurso de cortometrajes que se iba a realizar este fin de semana ¿Cómo ha sido el mismo? Bueno, la presentación la verdad que estuvo muy linda se presentaron los 7 cortometrajes que están en concurso el público pudo verlos en el zoom del Paseo del Fuego fue una proyección abierta al público donde estuvieron los equipos de trabajo de los chicos que hicieron estos cortometrajes y la verdad que muy lindos, muy lindos yo, algunos los había visto, otros no así que ya está abierta la participación para que la gente pueda votar en el sitio de la municipalidad ya están subidos los cortos y bueno, muy contentos muy contentos porque la verdad que un nivel muy bueno lo de los cortometrajes ¿Hasta cuándo hay fecha aproximadamente para poder participar? La votación del público es hasta el viernes 9 de septiembre que es cuando vamos a hacer la presentación aquí en la sala Nini Marcial donde también va a haber eventos y una muestra de fotografía aquí en el foyer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.